Hola amigos de YouTube, vamos a jugar este juego llamado El Monstruo. Nos vamos a asistir un montón. Me voy a cagar de miedo. Me voy a cagar. Tengo problemas técnicos. No, ya no tenemos. Pero cuando tenemos... A ver. Sí se va a poner... ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! Escapa, escapa, escapa. A ver, ya, ya, ya se estrabó. Es que se supone que te aparece El Monstruo como tipo gorila. A ver, se supone que estás encerrado en un laberinto y tienes que encontrar las llaves para poder escapar. A ver, vamos a ver. ¡Qué miedo! ¡Me cago de miedo! Anteriormente había hecho una noche de terror, pero me comió el monstruo este. Que parece más bien gorila. Ah, una puerta, una puerta. A ver, ¿qué pasa? Digamos que... Necesitas una llave. Digamos, señoras, que yo... Es tipo Doctor Slender. Te viene persiguiendo el gorila ese. Es que el Doctor Slender cuando se aparece... Les habla Nava con la voz de lo que no. A ver, cuando sale el monstruo, sale, te vio. El monstruo te vio. Te sale. Sale acá una... Dice, el monstruo te vio. A ver. No es que se atrave, así es el juego, ¿eh? Y ya habíamos grabado el de Weeping Angels. El de Weeping Angels anteriormente. Anteriormente. Cuando te sale eso, ¿ya te está persiguiendo? Sí, me dice que ya me vio y me quiere comer. Es que se supone que estás encerrado en un laberinto. ¿Ya te vio? No. Sale un anuncio acá, sale. El monstruo te vio. Ay, nomás que me dejé aquí encerrado el monstruo. Hace rato lo jugué y cuando te matan el monstruo, o sea, que te comes, escucha un grito. Escucha un grito acá. Sí, porque al que sale el juego le duele cuando le quitan la carne. A ver, es que te sale un anuncio. El monstruo te vio. Me puede ver desde atrás y desde adelante. O desde los lados. Ya viene, está bien divertida. A ver, ¿a que hace rato nos comió un monstruo? Ajá. Estábamos ahí jugándolo. Es que desde que me lo descargué, me comió un monstruo. De pronto lo puse y de pronto me salió un monstruo. Ay, apriétate. Por acá a veces me sale. A ver, no estás por aquí, güey. Yo me cago. Escucha el sonido bien raro. Escuchan los pasos. Ay, ay, se puso oscuro. Ay. Escucha que está lloviendo. Cuando llueve, ¿qué pasa? ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está el monstruo! ¡Ah! ¡Es monstruo! ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¿El monstruo te ha visto? Sí, ahí ya salió. ¡Ay, córrele! Voy a saber al monstruo. No. No lo volteo. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora, se le aporta ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! No, me va a salir el monstruo. A ver. Mamá, es que vengas por acá del lado, güey. A ver, a ver. A ver, córrele, córrele, córrele. Que me cago, que me cago, que me cago. Me cago, me cago, me cago. ¡Corre, corre, corre! ¡Clavin! Me viene persiguiendo. Ay, no salió. ¡Clavin, ya he ido a jugar con el monstruo! Una vez encontré una llave, pero era diferente el abelito. Pero era el mismo juego. A ver, corre, antes de que te salga otra vez sale un monstruo. ¡Clavin! Cuando me sale el monstruo, me sale. El monstruo otra vez te ha visto, me sale. Me sale otra vez, dice, el monstruo te ha visto. ¡Clavin! ¡Clavin! Me viene persiguiendo. Pero parece un gorila. Es lo que me... Parece un gorila. ¡Corre, corre! Tenemos que encontrar una llave para abrir puertas. Cuando me mato se escucha un grito. Escúchame, ¿en verdad que se escucha un grito? A ver. No más que estés por aquí, ¿eh, güey? No más que estés por aquí, ¿eh, güey? No más que estés por aquí, ¿eh? Se viene persiguiendo y nunca desaparece. Es que ya estamos bien lejos del monstruo, pero todas maneras me viene persiguiendo. Parece un gorila Ahí no estás, güey Necesitas una llave Corre, correr, correr Corre, correr Corre, larguémonos de aquí Del monstruo ¿No te venía muy lejos? Pues sí, pero es que nos viene persiguiendo Es que desde que me ve viene bien rápido El monstruo te ha visto Sí, sí, sí Él me ha visto el monstruo No, ya nos vio Nos vio, lo mataré Nos va a matar Poli salvaje ¡Vamos a! ¡Joder, alo! Mira, 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 mira Monstruo, monstruo ¡Ay, grito! Tenemos problemas técnicos Unos de teman negro con ojos blancos Con ojos blancos Es tipo Doctora Slender Que te viene persiguiendo un Doctora Slender Nomás que el Slender sí desaparece Sí desaparece y al rato siguiendo Luego te vuelve a aparecer Pero en este no, este te viene persiguiendo Y ya, desde que te aparece Está todo volumen ¡Ey, deja ahí, güey! Hay mi tablet Bueno, no, y si lo descargáramos en la tablet Más nos cagáramos ¿Verdad? ¿Verdad qué? Más nos cagáramos Es que el monstruo viene bien rápido Corre, correr, correr, correr Hace rato me Se me acercó un montón a mí Y me mató y se escuchó Y se pensó a caer en el laberinto Algo así se subió ¿Verdad? ¡Ey, güey! No, es que vengase, güey Tenemos que encontrar llave ¿Verdad? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡El monstruo te ha visto! ¡El monstruo te ha visto! ¡Ya lo vi! 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 ¡Está desde lejos, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué guay cuando te mata! ¡No! ¡Me mata! ¡Ah! 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 ¡Ahí estaba! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! El monstruo te ha visto! ¡No me responde! ¡Ah! 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 ¡Ya me mató! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Ya estamos! Y ahora retomamos nuestra sesión El monstruo ¡Ah! Ya nos había matado Es que nos había matado y casi nos da un infarto ¡Ay! ¡Ay! Como que ahí no se ve como es que se está trabando, ¿verdad? No, no es que se trabe, así camina el juego este ¡Ah! ¡Cállense! No, pero cuando se sale el monstruo es cuando se sale ¿Tiene el telebro? No, todavía no me lo abras A ver, no está sesión del monstruo ¿Puedo jugar también? A ver, a ver, a ver ¡No, todavía no me lo abras! ¿Y yo también puedo jugar? Pero sí, ahorita A ver A ver, una vez encontré una llave, una señora llave Llave, 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 llave Llave, 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 llave Llave, ¿dónde está? Ah, ahora es una llave Tomamos una llave Amigos de YouTube, encontramos una llave Ahora vamos a buscar las puertas Antes de que llegue el monstruo Y nos llegue por Detroit Yo y Kevin Kevin y yo ¡Ah! 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 ¡Ahí está el monstruo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Kevin y yo No sé, en los de YouTube ¡Córrele! ¡Córrele! No, porque ustedes no se le mencionan a YouTube Pero están diciendo Porque una vez también Tenemos que encontrar las puertas Es que se supone que en las puertas A lo mejor está la salida ¡No! ¡Es un camino! ¡Es un camino! ¡Ah, ya está el monstruo! ¡Mamá! No quiero que me mate ¡No quiero que te mate! Ya nos cargó el monstruo Ya nos cargó Ya se nos cargó Como en un video extra normal de parodia Ya se nos cargó el payaso ¿Verdad? ¿Sale? Pues en este juego se supone como que tienes una linterna, ¿no? Parece ¡No! ¿Y si lo hacen para la computadora? ¿Y por qué rayos no le avienta la linterna al monstruo antes de que se los coma? ¡Ay, qué guau! ¿O por qué no podemos apagarla? Bueno, no sé si tengamos una linterna A ver, por acá debe de venir el monstruo ¿Y apoco es imposible que el vato no traiga zapatos? ¿No le puedo aventar un zapato al monstruo? ¿O no le puedo aventar algo de comer y ya no me come a nosotros? ¿Y luego si empieza a hacer como más oscuro? ¿Y si no le puedo dar una pierna? A ver, a ver, a ver, se vio allá algo blanco ¡Esperen, se vio allá algo blanco! ¿No se el monstruo este juego? A ver, se empieza a hacer muy oscuro No, 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 es que se ve algo blanco ¡Ay, no me mames! ¡Sami! 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 Estamos acá jugando Muy negro, dono ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Tú, truégala! ¡Tú, truégala tú! ¡Dile a este monstruo que me deja en paz! ¡Corre, corre! ¡Dile a este monstruo que viene persiguiendo, corriendo, 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 corriendo como diablos ¡Dile a este monstruo que me deja en paz! ¡No, está pasando! ¡Ay, güey! ¡Ya nos cagamos del susto! ¡Ya vamos a quitar este juego culero! ¡Ay, Dios! ¡Qué incómodo!